Aquí en el K1, porque explicamos, vamos a hablar de un tema muy bonito, que es el tema de los niños con efectos autísticos, ¿sí? Se están haciendo creyes y se van a hacer ordenanzas en función de esta, atender a este sistema, que es un sistema que a pesar de que lo tenemos muy cerca, lo vemos muy alejado. Y cuando digo muy alejado, es porque a veces no solemos identificar a una persona con autismo, o a veces solemos maltratar sin querer a una persona con autismo. En los liceos se puede ver el tema del bullying sin saber que es una persona con autismo, y nosotros tenemos que crear sensibilizaciones. Por eso los invitados de hoy no son personas que nosotros consideramos en el sentido especial, nosotros decidimos expandir el espectro. Y expandir el espectro es invitar a personas como educadoras de educación regular, que a veces deben recibir a personas con empleos autistas. Quiero saludar a la presidenta del Consejo Municipal de Derechos del Niño y Niño y Adolescente, Fernanda Porto, por favor. Tenemos también que saludar a Curiosidad del Teatro. ¡Aplausos! 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 Pero no, de hacer un reporte de todo el trabajo que ustedes van a hacer aquí, en la discusión Tampo de la Ley, como un taller sobre la sensibilización del espectro. Quiero saludar a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Coventud, ¿dónde están esos muchachos y muchachas? ¡Aplausos! ¡Aplausos! María Gabriela Bustáñez, Diputada Nacional de la Comisión Nacional, Miembros de la Comisión de Protección del Andrés Superior de los Niños y Niños de Adolescente. Nos acompaña a alguien muy especial para mí, que me ha enseñado sobre este tema y me ha enamorado, ha sido esa chica que voy a nombrar. Estoy aquí haciendo todo esto por ella, esta licenciada Sofía Castillo. ¡Aplausos! Saludos con gran cariño a Isabel Aura Chávez. ¡Aplausos! De la coordinación de la Comisión de la Comisión de la Comisión Venezolana de la Comisión. Saludos a nuestra querida doctora neuropediátra que tenemos aquí, la doctora María Gabriela Señor. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 para hacer referencia de la dinámica y la rutina de estas familias, porque no es fácil tener un hijo así, pero tenemos que saber cómo llevarlo aquí hay que aprenderlo para que ustedes puedan interactuar con algunas familias que ustedes tengan en casa, como a veces tenemos niños y tenemos que darle un control físico y de medicamentos a estos niños, el porqué y para qué, a veces nosotros podemos ver en la calle, de repente una mamá le toma suerte a un niño para calmarlo y nosotros lo podemos identificar como un maltrato y por eso decía que la persona seguramente tiene que estar aquí y resulta que es un mecanismo para regular, pero vamos conversando con esa madre y aprendiéndonos que aquí podemos orientar cómo es su entorno físico emocional, yo tengo todas esas preguntas también, cómo es su entorno físico emocional, cómo es su mundo, aquí dice que necesita su propio mundo, pero cómo es, cómo nosotros logramos comprenderlo para poder amarlo, porque para poder amar hay que cumplir. Entonces, basado a todas estas preguntas y estas incógnitas doctoras y presidentas de fundaciones, nosotros queremos recibir el conocimiento adecuado, así que en este primer momento de la discusión de la ley, damos paso al taller de sensibilización.